Hay que se cree este o que se cree el otro, a veces afecta, afecta emocionalmente porque yo no les hago daño, no les hago nada, yo solamente quiero llevar alegría, enseñarles lo que pueda enseñarles, solo eso. No, 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 no te pongas así realmente, pero te duele y debes un poquito. Y a pesar que yo esté hecha M o hecha pomada, siempre tengo que llevarle una alegría, tratar de aconsejar, hay comadres, me dicen, comadre, me ha engañado mi pareja, o me ha sentido esto, dicen cosas así. Bueno, tú eres muy fosforita, te enojas rápido, comadre, te enojas en tu life y eso puedes cambiar, dices, ¿se puede? No, es que ustedes, es que sabes por qué me enojo, porque hay personas que exageran, digamos, con los insultos. No es que me enoje, chicas y chicos, comadres y compañeros, es que me enoje, solamente que hay personas que a veces exageran, déjanse un comentario y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y a veces les respondo, ¿sabes qué? ¿Qué te crees? ¿Te controlas o qué te crees? Yo siempre les pongo en su lugar. O sea, yo estaba traiendo, me estaba traiendo como unos cinco paquetes de lingüista que me han encargado, para algunas personas, para donde voy a llegar. Ya. Y entonces pasa que ahí estaba chocolate y algunas cosas que he comprado. Ya. Casi, que valida mil reales, algo así. No, miento, de ochocientos sesenta, algo así. Y yo la factura. Ya. Yo lo boté. Me han pedido la factura. La factura de esto. No tengo. Pero, ¿acaso no se puede traer cierta cantidad? No, cuando, es que yo me vine en la andorinha. Es que cuando, si vos vienes en un trucho, ya pues, de eso te botan por otro lado y tienes que, es que yo, yo fui bien tonto, tenía que bajarme en Corumba. Ya. Entonces, muchas gracias. Es gracias a ustedes que estamos aquí llegando. Y vamos por muchos más. Y pues, no, ¿no? Entonces, si quieres algo en promoción, ya saben, con Lucha y ahí es el manager de Cochabamba. Vas a ser mi manager de Cochabamba. ¿De verdad? Ajá. ¿Y se gana igual o no? No. Claro, pues, vamos a ganar ya. Pisao, pisao, te tengo pisao. Pisao, dominao, te tengo pisao. De casa hoy no vas a salir. Porque la ropa pasa la cara. ¿Qué pasa aquí? Porque esto tiene que ser. Venga, ahí está la comadre. Porque ella sabe, yo mando aquí.